Estamos mucho mejor, muchísimo mejor. ¿Pero qué ves en Formosa después de tanto tiempo? ¿Cómo? ¿Qué ves en Formosa? ¿Cambió mucho? No, sí, cambió, Formosa cambió, cambió mucho, cambió todo, cambia, cambia. Yo creo que... ¿Hasta le cambiaban de hotel? Sí, no, hay inversión, hay inversión, hay posibilidad de hacer negocios. Y yo creo, nosotros históricamente como país, a mí me apasiona, ¿no? Pero si bien tengo una concepción liberal de la vida, porque creo en la libertad por sobre todas las cosas, y para mí no es una mala palabra, liberal, aunque aquí la han usado como bandera a gente que no era para nada liberal. Es innegable el rol del Estado en los grandes temas nacionales. Nosotros tenemos petróleo porque hubo un general que llamábamos Coni. Y tenemos acero, yo vivo al lado de ese polo, yo vivo ahí en ese polo de los que era somisa, porque hubo un general también del Estado que se llamaba Sabio. Y tenemos industria liviana porque hubo un general que se llamaba Juan Domingo Perón. Y así sucesivamente siempre es el Estado, y tenemos la sociedad que tenemos, siempre fue el Estado el movilizador de los grandes temas económicos. Y lo siguen haciendo, porque forma parte de nuestra idiosincrasia y de cultura latina, que somos. Distinto a los americanos, que fue siempre la empresa privada la que fue movilizando las cosas. Uno después se asombra de ir a ciudades y ver el puente de Brooklyn, y dice Fundación 1865, creo. Y acá nosotros estábamos armando la Constitución. Viste, son perspectivas distintas.